Es que eso, nos vuelven a amenazar estos gringos extranjeros. Si siguen de majadero, los vamos a eliminar. Si es que quieren atacar, que vengan con el fusil, porque a mi tierra gentil, si vuelve el imperialismo, le puede pasar lo mismo que el 17 de abril. Ellos nos amenazaron y en esa ocasión vinieron. Fue cierto que aquí estuvieron, pero cierto que quedaron. Los armados desembarcaron por Playa Larga y Quirón y sufrieron qué decepción los hijos del tío San. Y hoy, los que muertos no están, cayeron al padrón. ¡Viva Cuba y abajo el bloqueo! ¡Gracias a ustedes! Gracias Pablo, por habernos quedado. Pablo, Miro, para el final de la sesión de 60 textos contra 60 años, la blockade contra Cuba. ¡Gracias! Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Yo no le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó la suerte ¡Vamos! 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 Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que en la engaño no me sea indiferente Si unos cuantos cuenten más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente ¡Vamos! ¡A ver! ¡La otra! Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desaustiado está que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente ¡No, señor! Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente ¡Vamos gente! ¡Chao! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! Si no creyeran la balanza en la razón del equilibrio, si no creyeran el delirio, si no creyeran la esperanza. Si no creyeran lo que agencio, si no creyeran mi camino, si no creyeran mi sonido, si no creyeran mi silencio. Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canteras, un amasivo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores desplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera el corazón de los afuera, qué cosa fuera la masa sin canteras, un desafiado de traidor de los aplausos, un servidor del pasado un copa nuevo, un eternizador de luces de locas, un herido hervido con trago y lente vuela, qué cosa fuera el corazón de los afuera, qué cosa fuera la masa sin canteras. Si no creyeran lo más duro, si no creyeran el deseo, si no creyeran lo que creo, si no creyeran lo que esconde, si no creyeran lo que esconde, si no creyeran lo que quede, si no creyeran lo que quede, si no creyeran lo que quede, si no creyeran lo que quede. Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canteras, un amasivo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores desplandores, qué cosa fuera corazón de los afuera, qué cosa fuera la masa sin canteras, un testafero de traidor de los aplausos, un servidor del pasado en copa nueva, un eternizador de dioses de locas, un herido herido de pavo en la tejuela, qué cosa fuera por la masa sin canteras, qué cosa fuera la masa sin canteras, qué cosa fuera por la masa sin canteras. Me dio los luces, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, tiene otro cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que llamó. La, 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 la Las palabras que pienso eres claro, madre, amigo, hermano, el luz alumbrando la ruta del alma de questo y amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el corazón que agitó su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos de malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el alto, se yo distingo, diciare que canto, los dos materiales que forman mi canto. El canto de ustedes es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto, el canto de todos que es mi propio canto. ¡Bravo! El secretario de Estado, Michael Pompeo, anunció hace unos días que la agencia financiera cubana FinCIMEX había sido incluida en la lista negra de entidades cubanas que tienen prohibido negociar con compañía de Estados Unidos. Esta nefasta decisión se convierte en un serio obstáculo para el procesamiento de los envíos de dinero a Cuba a través de la Western Union. Entidad financiera utilizada mayoritariamente por los cubanos residentes en el exterior para enviar remesas a sus familiares en Cuba. Con esta decisión se vuelve a privar a la familia aduana de sus derechos elementales. Resulta grotesco e infame que el secretario de Estado a modo de argumento explicara que el pueblo cubano debe tener la libertad de decidir qué hacer con su propio dinero. Esta sanción contra FinCIMEX fue anunciada como parte de siete nuevas incorporaciones a la lista de entidades cubanas restringidas del Departamento de Estado de los Estados Unidos que incluyen además a tres hoteles, dos centros de buceo y un parque marítimo. Según un comunicado de Pompeo, esta decisión ayudará a abordar los intentos del régimen de controlar el flujo de divisas que pertenece al pueblo cubano. Con esta medida, la administración estadounidense le vuelve a declarar la guerra económica total al pueblo cubano, privándole de adquirir divisas que podrían ser invertidas en un sector tan importante como el de la salud, en la lucha que libra el pueblo cubano contra el coronavirus. El Departamento de Estado toma esta medida a sabiedad de que gran parte del dinero recaudado a través del turismo se utiliza para garantizar que el servicio de salud en Cuba sea totalmente gratuito. Lo que no sucede en los Estados Unidos, donde gran parte de los ciudadanos no pueden disponer de un servicio médico adecuado por no poseer seguro médico o no poder pagar las facturas. Como si esta medida no fuera suficiente, la pasada semana el senador republicano de la Florida, Rick Scott, presentó un proyecto de ley que propone penalizar a países que contratan médicos cubanos a través de las misiones médicas. El senador Scott, cuya iniciativa cuenta con el apoyo de los senadores cubanos americanos Marcos Rubio y Ted Cruz, tuvo la desfachatez de afirmar que el gobierno cubano estaba participando en el tráfico humano de médicos. Y cualquier país que solicite asistencia médica a Cuba está ayudando a tales esfuerzos. Cuba ayuda a otras naciones para enfrentar enfermedades, virus y pandemias y a los gobernantes de la Casa Blanca no se les ocurra otra cosa que acusar al Estado por tráfico humano. En estos momentos en que el mundo está librando una gran batalla contra el COVID-19, Cuba, como muchos países, también tiene que movilizar inmensos recursos humanos y económicos. Necesita comprar combustible, alimentos y medicamentos. Resulta doblemente genocida mantener esa política de seco contra nuestro pueblo. La administración de Trump debe saber que la mayoría de nosotros, cubanos residentes en el exterior, como la inmensa mayoría del pueblo cubano, nos sentimos muy orgullosos de nuestros médicos y enfermeros, de nuestro sistema de salud, porque a pesar de la difícil situación que impone el bloqueo, Cuba sigue brindando su mano solidaria a los países que la necesiten, prestando su colaboración médica en estos momentos en los que los valores humanos deben primar por encima de cualquier diferencia política. La sociedad cubana no es perfecta, ya eso lo sabemos, y cuando el cantautor cubano Pablo Miranés cantaba la canción, no vivo en una sociedad perfecta, todos sin excepción la coreábamos, porque estábamos seguros de que solo decía en voz alta lo que la mayoría de nuestro pueblo pensaba. Los cubanos nunca hemos pretendido presentar a Cuba como un modelo en cual orientarse. Han sido siempre los otros, los oprimidos, los que han visto a Cuba como un ejemplo a seguir. Hay algunos por ahí que hablan de que Cuba exporta revoluciones, como si el ser humano estuviera continuado a vivir en el martirio toda la vida. Las revoluciones no se exportan, ellas son el resultado de la incapacidad de los gobiernos, de políticos corruptos y malhechores que siempre están arriba para resolver los problemas en contra de los que siempre están abajo. Es por eso que me sorprende cuando veo con qué interés en el mundo se habla tanto a decir de la prensa desinformadora de un modelo cubano que ni para el mismo Fidel Castro funciona. Haciendo alusión a una entrevista concedida al periodista de la revista Atlántico, Jeffrey Goldberg, a la pregunta de que si él creía que el modelo cubano era algo que aún valía la pena exportar, Fidel respondió, el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros. Con la pregunta, Goldberg desde luego trataba de matar dos pájaros de un tiro. Sostener en una conversación con el líder de la revolución, Juan, a la tesis de que Cuba exporta la revolución y tocara al mismo tiempo el tema del modelo cubano. La respuesta obtenida no podía ser más escandalosa para los medios mexicanos. Cuba, cabe entonces hacerse la pregunta, ¿puede un país que tenga que desarrollarse bajo las mínimas condiciones que se ha tenido que desarrollar Cuba en más de 60 años, bajo los efectos y defectos de un terrible bloqueo y políticas alzutas, desarrollar su propio modelo? La respuesta es no. ¿De qué modelo cubano hablamos entonces? Se resulta inadmisible que los señores de la Casa Blanca se sigan otorgando el derecho de decidir quiénes son los amigos y enemigos de esta humanidad. Es increíble con qué impunidad crean leyes inhumanas carentes de legalidad y legitimidad, diseñadas para provocar hambre y el caos en el mundo. Al Estado y al pueblo cubano se le prohíbe el derecho de desarrollarse de la forma que estime conveniente. Se le trata de estrangular económicamente, limitando al Estado a recibir créditos bancarios, a hacer transacciones bancarias, acciones tan vitales como importantes para la gestión financiera de un ser humano, una empresa o un país. La misma política de acoso y bloqueo la utilizaron contra el gobierno de San Pablo Allende en Chile en los años 70 y ahora contra Cuba y Venezuela en pleno siglo XXI. ¿Puede un país como Cuba que no se le permite establecer relaciones comerciales normales con otros países como corresponde crear su propio modelo? Desde luego que no. Porque estas leyes están hechas para eso, para evitar que Cuba pueda desarrollar su propio modelo o se convierta en un modelo a seguir. Vamos a exigir a todos vos, dejen de fabricar oposición y de financiar a marionetas y parásitos. Que nos entreguen de una vez y por todas el territorio que ocupa hoy la base naval de Guantanamo. Pero sobre todo, que dejen de inviscuirse en las cuestiones internas de nuestro país. Porque Cuba es una nación libre y soberana. Y cuando hayamos logrado estos objetivos tan injustos como lógicos, entonces tendremos la oportunidad de constatar si el modelo cubano funciona o no. El pueblo de Cuba necesita y merece que se le dé esa oportunidad. Es su derecho. Abajo el inhumano e injusto bloqueo. Abajo.